Oye, hablando de gente brava o no brava, resulta que Anita Alvarado... Ay, la verdad es que qué pena todo lo que le ha pasado a Anita Alvarado con este sujeto, este señor, ¿no? No sé, creo que le queda grande el nombre. Este señorcito. Ajá, Alex Caffey, ¿no? Por hoy lo mencionaremos porque la verdad es que me parece que lo que le ha pasado los últimos años con este pap... No sé cómo llamarlo. Pero, a ver, ellos estaban juntos, primero en el programa de Maxine, ¿no? Ya después él salió peleado, como de todos lados, y luego estuvieron mucho tiempo en Sale el Sol, ¿no? Sí. Donde lo terminaron... A él primero lo mandaron a descansar a su casa por un comentario muy desafortunado que hizo sobre Nacho Lozano. Nacho es consentido de imagen televisión, con el comentario no venía ni al caso. Y, este... Y entonces ahí lo castigan, y después se hace el digno y dice, no, ya no quiero volver. Ya no voy a volver al programa, ¿no? Eso es lo que sucedió. Y a raíz de eso, le agarró como un odio a Anita, y todo el tiempo la está atacando, y todo el tiempo le ha puesto apodos. Y, además, este odio lo distribuye con sus colaboradores o la gente que trabaja con él, y ellos también se encargan de aventarle hate a Anita. Y, entonces, todo el tiempo la están atacando, todo el tiempo están diciendo mentiras, y ahora resulta que... ¿Te acuerdas que una vez fue a Multimedios y se puso ahí a lloriquear que porque Maxine le hacía menos, que porque él venía de bajos recursos, y que Maxine lo había humillado? ¿Te acuerdas? Sí, y recuerdo perfecto que la cosa fue que cuando... No sé si fue cierto, ¿verdad? Pero cierto, mentira. Pero Shanique, cuando lo conoció, comía... Maxine. Manique, Maxine. Comía con manteca o algo así, o sea, algo muy despectivo. Ajá, según él. Y ya que después tú ya habías subido. Que chopeaba chilindrinas. Ándale, algo así. Ajá. Yo lo conocí cuando chopeaba chilindrinas, dijo Maxine. Y entonces para él, uy, bueno, fue una cosa muy ofensiva y que no sé qué. Y entonces ahora salió en uno de sus videos diciendo que Ana María Alvarado se había burlado de su mamá, de los zapatos que usaba su mamá, y que era una cosa que él no podía con eso, ¿no? Y Ana María Alvarado sale y se defiende que a mí se me hace que le va a poner una orden de restricción, como se la puso mi tía Lucía Méndez, ¿no? Que lo hizo que se disculpara frente a una cámara, ¿recuerdas? Sí, claro. La tía Lucía, muy bien ella, ¿no? Y desde entonces no ha vuelto a hablar de Lucía Méndez. No, pues no, no, no. Yo creo que se le caen los dientes y se habla mal de mi tía, ¿no? Y entonces Ana María creo que le va a hacer lo mismo, le va a poner una restricción porque ya está harta de que le inventé. Porque dice Anita, a ver, si tanta bronca tenías conmigo y tanto te dolió ese comentario, ¿por qué cuando volvimos a trabajar juntos en Sale el Sol no me lo dijiste, ¿no? ¿Por qué no me encaraste? Te llevabas mal con Gustavo Adolfo, dijo Ana María. Te llevabas mal con Joana Vegaviestro. Y conmigo te llevabas bien. Entonces yo no estoy entendiendo en qué parte, ¿no? Dices tú que yo hablaba mal de tu mamá. O sea, si, por ejemplo, Jesús, si alguien habla muy feo de tu mamá, según, y te toca trabajar con esa persona, ¿te vas a llevar increíble con esa persona? Pues claro que no. Pero entonces, qué incongruente que a los dos años después de que ya trabajaste con ella, tú ahora sí dices, no, pero fíjate que yo la odiaba por lo que se burlaba de mi mamá. Y luego trabajamos y entonces fuimos los grandes amigos, pero ahora como ya no trabajamos juntos, entonces volvió el odio. Exacto. Entonces ella dice que es mitómano, que ya se le, ya está enfermo de mentiras, y que además dice, no conozco a su mamá, nunca le he visto, no sé qué zapatos usan, no sé por qué me tendría que burlar. Y fíjate que yo me acordé de un detallito. Yo digo, tú lloras ante la cámara y dices que pobrecita de tu mamá, porque se burlan de no sé qué, pero no hay un video de él ofreciéndole zapatos regalados a los chacales. Ah, eso dicen. Bueno, y también lo que Anita dice es que, pues, él le ha dicho a Anita la más bobita, Anita la más tontista, estupidita, y ella también es una madre, tiene hijos. Exacto. Él sí está ofendiendo a una madre. Claro, hasta lenteja le ha dicho. Le ha dicho de todo, le ha ofendido todo, lleva años ofendiéndola. O sea, de verdad, mi respeto es para Anita, ¿eh? Porque yo le aguanté una a ese señor y vine y lo encaré aquí. Pero Anita lleva años. Qué paciencia, qué tolerancia. Eso es una dama. Es una dama porque le ha aguantado muchas ofensas. Y una campaña que trae junto con su equipo de trabajo en contra de Ana María Alvarado. Ojalá y si le ponga restricción, ¿no? Porque a él lo que más le duele y lo que más así le asusta es una demanda. Porque no tiene con qué solventar una demanda de este tipo, ¿no? Sabe que la va a perder. Exactamente. Entonces, ojalá y Anita le ponga un estate quieto porque creo que lo merece. Todos hemos sido testigos porque esto es público. Como a través de columnas, a través de videos, a través de mensajes, la ha insultado durante años. Entonces, mis respetos para ella y qué temple y qué tolerancia. Pero pues llegó el día. Llegó el día. Muy bien, Anita. Pues ya que andan los juzgados, no hay aprovechando. Ay, también tengo aquí una garrapata picándome. ¿Cuál de todas? Ah, pues sí. Ya que Anita andan los juzgados. Sí, pues anda con lo de Maxine resolviendo. Sí, es cierto, pues ya. Pues ahí en combo. Hasta le hace un descuento al abogado. Ay, se me subió una cucaracha. Ay, sí. Mira, Anita. Tú muy bien, Anita. Dice Abigail, hola, Saran. Hola, Abigail. Y nos manda superchat. Todos se unieron. Hacen lo que Adrián Marcelo les dice porque tienen muchos seguidores y ese fue su error. Por eso les perjudicó. Ok. Sí, sí, sí. Sí, pues creen que Adrián Marcelo está fuertísimo afuera, ¿no? Y Adrián Marcelo dice que la loba y así se la llevan. Pero no sale la fuerza, según ellos, de ese cuarto. Exacto. Cuando, bueno. No tiene idea. Si supieran. No tiene idea. El que se va a enterar ahora es el potro, ¿no? Sí. De que andaba. Bienvenido a la realidad. Fuera del hoyo, como dicen por ahí. Ok. Pues sí, es que primero era equipo mar y dijo, ay, no. Sí. Nada que verían. Entonces mejor me voy con los fuertes. Se fue a tierra y trácatela. Pues un poco generacional, ¿no? Ajá. Como que buscó ser un poco más generacional y más influencers al asunto. Ándale. Y ese fue su error. Y el otro tonto también, el Xi'an, Xi'ong. Y el otro tonto también.